Tras la confirmación de que la relación amorosa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez esta vez se terminó por completo, fans de los famosos reaccionaron con diferentes comentarios. Mientras que unos defienden a Elizabeth y la califican como la víctima, muchos han señalado que el actor cubano es el que nunca respetó a la madre de sus hijos, engañándola con diferentes actrices con quienes trabajaba. Ahora, Nurka Marcos, la también conocida como la mujer escándalo, se lanzó en contra del cubano. Mira William Levy, no tiene nada que ver que seas paisano mío. Hay donde quiera, en todos los países, en todas las nacionalidades, hay gente inteligente y gente con el cerebro vacío como tú. Entonces te voy a decir lo que te va a pasar. En México a la persona malagradecida se les desaparece, dijo la famosa, y agregó. Existen estudios sin talento como esto, como William.